¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Como he dicho en el otro vídeo donde jugaban Curry contra Wemby Última oportunidad para pillar la ropa de Bowlers con el descuentito del 25% Con el código Bowlers25, lo tendréis, primer link en la descripción Vamos ahora a ver MAPS contra Clippers Este partido ya sí que es de la noche anterior Así que vamos a disfrutarlo, no tengo absoluta idea de qué ha pasado Harden contra Luquinha Bueno, Harden y mucho más, pero vamos a ver A ver si me puedo reír un poquito de Harden o no Los MAPS están muy bien, los Clippers van a mejor Van a mejor porque tocaron fondo, van a mejor Y el que estaba peor soy yo, que tengo una puta resaca de cojones Harden, este back no, Paul George en la carita Toma, toma El café me está salvando, el café me está salvando Kyrie, fade away Tío, siempre voy a decir que Kyrie es el Neymar del básquet Kyrie es el Neymar del básquet Hostión que se ha llevado Harden Vaya hostión se ha llevado Step back, step back, look up ¿Por qué digo que Kyrie es el Neymar del básquet? Porque, porque es el jugador con el que todos soñamos jugar Como él ¿Sabes? O sea, es un tipo que hace cosas, tío Tiene una estética jugando Diferente, diferente, diferente Bueno, por lo menos por mi parte Lucas, step back La jumpa Toma No está Derek Lively El pivote de confianza de, de, de Luca A ver si eso afecta Seguro que sí Terence May Este es de Copa De Copa, Copa de Colacao Paul George Euro, euro, euro Que bueno está el café, por cierto Es una cosa, es una cosa Oh, que buen pase de Russell Que buen pase de Russell Está muy bajito la mierda esta, si no Puede ser, puede ser, eh Es que siempre tengo pánico que esté alto, tío Que eso es cuando se jode el vídeo Si está un poco más bajo realmente da igual Yo comento muy bien Muy bien Powell De tres Oh, soy adicto al café Kyrie 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 Diciéndolo de Kyrie Os voy a preguntar Ahora mismo En comentarios Dejadme Como qué jugador de la NBA Sueñas jugar O sea ¿Qué jugador ves y dices Ojalá jugar como él? Paul George podría ser una opción Paul George podría ser una opción Porque lo hace todo Y todo bien Un poquito pecho frío Yo Yo soy muy de Del estilo Basse en plan Kyrie Trae Young Garland Kyrie Irving por supuesto Ese estilo Ese estilo, tío Yo creo que sería muy feliz Yo creo que sería muy feliz O sea, prefiero eso a no tener que pegarme como Como Embiid Como Giannis Que es mucha fuerza No, no, no Eso no Eso no lo quiero Eso no lo quiero Yo quiero Baile Coger la bola y decir Ah, 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 ah ¿Sí o no? Sí o no Me la compráis, ¿no? Comentarios La otra es La otra es Ser un Jamoran de turno Un Derrick Rose Prime Ser un Derrick Que es un base Menos tiro Pero te levantas Y le estampas La bola en la cara Eso es una cosa Que no pueden hacer Los bases que yo he dicho Bueno, seguimos con el vídeo La verdad que me he ido por las ramas Pero me encanta hacer eso Si quieres que comente el partido Este no es tu canal Yo hago lo que Bueno, digo cosas que no tienen sentido Todo el rato Subach Luka Contra Paul George Buena ayuda Poco larga Jones de 3 Lo que salta este tío Creo que la gente se olvida O sea, este tipo Mete unos mates, bro Paul George Paul George es una opción, eh Es una opción muy real, eh Paul George Kawaii, por ejemplo No tanto No, 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 no Poca Cali Es muy bueno De los mejores Pero poca Cali Y Harden, aunque me joda Me encantaría jugar como Harden Aparte, zurdito Zurdito es Zurdito es Qué buen tapón Qué buen tapón Más 22 Clippers ¿Qué? Harden, tira Joder Es que Harden Cuando se pone a pasarla, bro Es de vez en cuando Luka Green O sea, llevan 53 puntos, eh Muy flojita la anotación De los De los maps, eh, tío No sé si es por una muy buena defensa De los Clippers O porque no están entrando El temita, eh Pero veo Hostia, 21 puntos de diferencia Ya en el tercero Powell Catch and shoot Tendríamos que haber sacado Este tío con el trade Joder Era de manual Ellos no lo quieren tanto Luka Cuando se para Si después de las ganastas Es que se está quejando El árbitro siempre Es increíble Miente una ganasta Y se queda parado Mirando al árbitro Y diciéndole de todo Siempre Siempre Tampoco está Clever Claro, no me había fijado Sí, sí, claro Van sin juego interior casi Kyrie ¿Hay partido? ¿Hay partido, señores? ¿Hay partido? ¿17 puntos? Exum Kyrie Eso es Eso es Yo la verdad que quiero partido Hombre, si me hacen escoger Es que los Clippers es un equipo Que no tengo ninguna Ningún aprecio, la verdad Ninguno Los maps Bueno Me molan Porque, bueno Luka, por supuesto Le tenemos un cariño especial La franquicia como tal De los maps Qué agregito Sin más Sin más Respeto Mucho respeto A los maps Mucho respeto A los Clippers Bueno Bueno Sí, qué bueno Qué agregito PG Buena defensa de Kyrie Buena defensa Westbrook Qué bien Qué bien Sí, sí, sí Muy bien Desde fuera Desde fuera Para adentro Más 15 Clippers 8 minutos Kawhi Kawhi Fade away Dificilísimo contra dos Buah 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 Tremendo Tremendo Luka Contra Kawhi Es el rey Es el rey Es el rey Qué bien Qué importante Qué importante es jugar Bien sin balón En la NBA Tío O sea, hay gente Que literalmente Sin votar Puede ser un gran Jugador de la NBA Clay, por ejemplo No vota No vota No sé qué jugador era Ah, sí Besenkov Que metió No sé cuántos puntos Llevaba Habiendo votado 20 veces Qué bien Miradita Es necesaria Es necesaria La miradita ¿Cómo? Digo, que si mete eso Palmeándola No, ya no llegan Ya no llegan Hostia, qué paliza Le han pegado los Clippers A los maps, tú Es verdad que Sin Lively Y sin Clever El nivel de juego interior Van muy, muy cortos Muy cortos ¿Vas a con los suplentes ya? Hostia, entonces A mí ya me lo puedes pasar rápido Tenemos a mi colega Weisbrook Aquí Ah, no, no, no Sí, sí, está grindeando números Está, míralo, míralo, míralo Míralo Grindeando contra los suplentes Es un killer Es un killer Grindeando Grindeando insignias Con los suplentes Me encanta Es el mejor Es el mejor De una mentalidad, la verdad Cuando se retire Lo voy a echar de menos mucho Seth Seth Juega poco Seth Curry Juega poco A ver, números A ver, números A ver, números A ver, números Donchitz 30 puntos En un mal partido 30 puntitos 4 4 asistencias 3 rebotes Kyrie 26 Que está muy bien en la segunda parte 6 rebotes 3 asistencias Pero muy solos O sea, el resto del equipo 5 puntos 0 4 0 12 de Hardaway Pero con 14 tiros de campo 2 Powell 3 Sí, así no Porque habla catalán ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? Clippers Clippers Paul George 25 Kawaii 2 de 12 en tiros de campo ¿Qué cojones? 2 de 12 en tiros de campo Hostia, chaval Harden 8 puntos 7 asistencias 15 Powell 14 Westbrook Me ha gustado mucho Westbrook a mí 14 8 7 Muy buen porcentaje Me ha gustado mucho Westbrook Juntamente con vosotros los mejores Nada, familia Espero que os haya encantado este vídeo Recordad que es la última oportunidad para pelear Toda la ropa de bowlers Con ese descuentito de bowlers 25 25% de descuento Así que nada más Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Mañana, como siempre Como siempre estamos aquí Siempre